El reality de competencia esto es guerra cuerpo y mente volvió a demostrar su superioridad al obtener 14 puntos de rating, muy por encima de su competencia el reality de cocina el gran chef famosos de latina que solo hizo 5 puntos y no logró posicionarse entre los 10 primeros espacios del ranking general en esta nueva temporada el gran chef famosos ha llamado la atención por la participación de nuevas figuras pero al parecer el formato está desgastado y el público estaría abandonando el barco. Peter Fajardo por su parte no dudó en celebrar el gran éxito de esto es guerra gracias al público por hacernos líderes desde hace 12 años data del 24 de septiembre seguiremos esforzándonos día a día esto es guerra escribió el productor mariana ramírez del villar productora y directora de contenidos de pro tv expresó su satisfacción por los resultados alcanzados seguimos siendo el número uno en nuestro horario y en el tercer puesto a nivel nacional entramos al año 13 en frecuencia diaria felices con el resultado no importa lo que diga la competencia las cifras mandan mencionó la dueña de pro tv tenemos más información para ti suscríbete dale like y se parte de break